Todo bien. Aquí no está pasando nada. Buen trabajo, querida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Clara, I'm near some sort of metal factory. ¡Gracias! ¡Está estable! Heard some strange rumors about that place, but if you're going in, look for any convoy trucks filled with metal. If you take one, we can use the scrap It was hauling. Got it. Yara, this is un message from President Antón Castillo. ¿Qué? ¡Ponja! 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 ¿Qué? ¡Ponja, invadir! ¡Ponja, invadir! ¡F festa! No, no. No, no, no. No, no. Yeah. ¡Suscríbete! 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 ¡Vené! ¡ Evet! ¡Suscríbete! ¡Comón! ¡Como! ¡Keep firing! ¡Dani! ¡I'm seeing troops heading your way! ¡Como! 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 You've got air reinforcements zeroing in on your position, guerrilla. ¡Aquí! ¡Esperale! ¡Deformación! ¡Aquitivo! ¡Diaf! ¡Diaf! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.